¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, un día vas al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, en este caso, un vídeo un tanto curioso, un tanto picantón, la verdad, y es sobre un vídeo que es sinceramente un chaval, un canal que acabo de encontrar, que por cierto, lógicamente, tendréis abajo en la descripción el vídeo y el canal también del chico, un chaval que no conozco de nada, pero sinceramente, sinceramente, me ha llamado muchísimo la atención el título que ha puesto. En este vídeo me he visto nada, 5 segundos, ha pegado 3 mochas con la ametralladora de Tachanka y yo me he cagado un poquito, sinceramente, a ver, chaval, yo, bueno, al ver este título, bueno, lo estaréis viendo aquí ahora mismo, aquí arriba, I'm voting with the, bueno, con la ametralladora de Tachanka, dice que está haciendo I'm voting con la ametralladora de Tachanka, he visto 5 minutos, 5 segundos de este vídeo y, a ver, un poquito me he cagado, la verdad, un poquito me he cagado, no conozco, a este chaval de nada y quiero que vosotros en los comentarios me digáis si este pavo lleva mierda o no lleva mierda, porque como empezamos ya con el nuevo Tachanka, con lo roto que está, más una en voz de cojones, yo ya, yo ya, no sé a dónde vamos a parar, no sé a dónde vamos a llegar, así que en los comentarios decirme, bueno, si conocéis a este chaval, si conocéis este canal y demás, y bueno, si lleva mierda o no, yo ahora diré lo que pienso, lo que opino, pero la verdad es que me he cagado un poco las cosas como son, ¿vale? Como digo, vídeo original abajo en la edición parece ser que este pavo, pues bueno, ha puesto aquí dos minutos de clips, por así decirlo, con el nuevo Tachanka y luego se ha ido ya, pues, al tema de Ranked y todo esto, ¿no? Así que, por favor, sentaos en el sofá, en la silla que estáis cogeros una botella de agua, beber agua, tranquilizaos y dejadme en los comentarios si pensáis que este tío lleva algo o no lleva algo. Pero, ahora sí que sí, vamos dentro vídeo. Venga, va, va, va a ser ya, va, va a saber qué podemos hacer, tú, va a saber qué podemos hacer, ¿de cuánto? A ver, el clip este, de momento, pues bueno, un poquito troll, tal, no sé qué. Por cierto, si veo que recibe mucho me gusta este vídeo, yo dentro de poco subo mi primer reto con el Tachanka que lo tengo ya listo, a puntito, y estás ya en el horno metido, ¿eh? Ojo con eso. Pero, mira, va, vamos allá, vamos a ver qué podemos hacer, tú. Mira, va, el Twitch, por cierto, el chaval, por si queréis verlo en Twitch a este chaval, como digo, no lo conozco de nada, y, bueno, como digo, el vídeo original y todo lo tenéis abajo en la descripción y aquí tenéis su canal de Twitch. Así que, nada, vamos allá, tú, vamos a ver, a lo mejor es Jesucristo y a este pavo y no lo conocía, ¿eh? Que también puede ser perfectamente, o puede tener suerte, ¿no? Uf, tremendo flick que lo ha metido ahí, también te digo, ¿eh? Pero, vamos a ver, vamos a ver, es que si yo me pongo a ver ahora mismo, lo que hace en todo momento, este chaval, cuidado, ¿eh? ¿Ha visto al montaña aquí? Si no. Vale, lo ha visto, lo ha visto, lo ha visto, es justificable, ese clip es justificable, lógicamente le ha hecho un flick de la hostia, pero lógicamente lo ha visto, las cosas como son. Está bien, mira, va, va, va a ser que tal, voy a ser modo detective ahora mismo, ¿eh? Pero, atentos, ¿eh? Ahí también lo ha visto, cien por cien. Pues el agujero, además. Escúchame, menudo flick me pega el tío, ¿eh? Ole su polla, porque, escúchame, buenísimo el pavo, se ve que es muy bueno el chaval, ¿eh? Menos reflejos tiene, ¿eh? Así de primeras, hemos visto tres clips, de primeras el pavo tiene unos reflejos de la hostia, sinceramente, ¿eh? Y muy acertado, la verdad es que tiene un aim que te cagas, también, ¿eh? No sé, ¿eh? No sé, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, un wallbang, normalito. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Uf, no lo ha visto, no lo ha visto. Hay que decir que, lógicamente, ha visto al tío, porque el otro tío le ha disparado. Entonces, lógicamente, sabe dónde está, ¿no? Pero, me ha gustado el tiro que me lleva, ¿eh? Me ha gustado el tiro de ciclapeado. Encima que la nueva, es que se siente muy fresco cuando matas con esta ametralladora, te lo juro, tío. ¡Gracias, pues! ¡Gracias, pues! ¡Gracias, pues! ¡Gracias, pues! ¡Gracias, pues! ¡Gracias, pues! Voy a repasar todos los clips que hace, lo voy a repasar, bro. ¡Uf! ¡Gracias! A ver, que está el fuce ahí, porque ya está disparando. ¡Uf! Buen tiro. No sé, pega buenos tiros el pavo, ¿eh? No es malo ni de coña, chaval. A ver. ¡Uf! ¡Qué lindo! ¡Buah! Exagerados, ¿eh? ¡Buah! Ya estoy empezando a hablar y todo como latinoamericano, ¿eh? Que le iba a decir, qué lindos tiros me pega este muchacho, ¿eh? ¡Qué lindos tiros está pegando ahora mismo, eh! ¡Minodas hostias se está repartiendo, eh! Literalmente, ¿eh? ¡Va volando! ¡Va volandísimo! ¡Uf! Buen tiro, tío. ¡Qué locura! De momento estamos viendo tiros que te cagas, tú. De momento estamos viendo tiros muy buenos, la verdad. No, es que me sorprende no conocer a este pavo. Bueno, un prepper normalito. A ver, tiene 70 balas. Normal que abuses un poco de los preppers y todo eso. De momento no estoy viendo nada, bueno. El pavo también te digo, puede haber hecho la 13-14, ya me entendéis. El tema del título, todo lo que tú quieras. Pero yo también lo estoy haciendo, lógicamente, ¿no? Entonces, está en todo su derecho, ¿no? Pero bueno, la verdad, a ver. Esos dos minutos que hemos estado viendo de clips llevas. A ver, el tío es buenísimo. Las cosas como son. El tío tiene unos reflejos que te cagas. Tiene un aim que te cagas. No he visto nada raro. Dejadme en los comentarios, de todas formas. Si vosotros creéis o no que lleva algo. Yo sinceramente pienso que no. La verdad es que el pavo es muy bueno. Tiene muy buenos reflejos. Tiene muy buen aim. Y pega buenos tiros, la verdad. Pega buenos tiros. Me ha gustado ver a una persona buena, de verdad, utilizando este personaje. Sobre todo, utilizando la LMG. No había visto nunca, bueno, hasta ahora, una persona así muy buena jugando con Tachanka, en este caso. Y la verdad es que me sorprende, ¿eh? Claro, tiene 70 horas. Es que puedes hacer pre-far a todo lo que tú quieras. Y más, si tiene buena aim, imagínate. Pero vamos, no sé, no sé. A ver, vamos a seguir viendo. No creo que lleve nada, también te digo. Pero vamos, el tío es muy bueno. Se ve el tema de la movilidad que tiene y todo eso. Es una locura, se ve. Vamos. Mira, va. Eso es ADS, ¿vale? Vas a estar viendo un poco más, tío. Me apetece ver este pavo. A este pavo, tío. Uf. Este... Uf. Qué buen timing, tío. Pega buenos tiros. Es muy bueno. Se mueve bien. Coge buenas posiciones. No sé, tío. No sé. El game sense del pavo es impersonal. Como digo, la... Las... Las... Las decisiones que toma, los tiros que pega son muy buenos, tío. Son muy, pero que muy buenos, tío. Vas a ver con Amaru en el mapa de video. Vas a verlo. Uf. Qué buen flick. No, es muy bueno el pavo, te lo digo yo ya. Es bastante bueno. Pega bueno, muy bueno. Es lo que os digo. Tiene muy buenos reflejos el pavo es. Tiene muy buenos reflejos. No me extraña, ¿eh? No me extraña que lo hayan reportado alguna que otra vez. Sobre todo por el tema de los flick que pega y demás. No me extraña, sinceramente. Pero bueno. La gente que también te digo que... Pues si intenta llamar la atención, no digo que este pavo lo haga. Ah, lógicamente no lo conozco, la verdad. Pero la gente que intenta llamar la atención para que le llamen hacker o le... Me parece lo más absurdo. Es que me parece ser... Bueno, parece que... Lo más estúpido que he visto en mi vida, tío. Porque es como... ¿Para qué haces eso, bro? Tipo, ¿para qué haces un wallbang que tú mismo sabes que no va a llegar a nada? ¿Para qué tú mismo haces ese movimiento de ratón? Es que... Te lo ganas. ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé, realmente, no sé. Pero bueno, como digo, no conozco a este chaval y no sé si irá por ese aire, por así decirlo, ¿no? Pero... Es lo que te digo, la gente que es así, bro. No sé, tío. Lógicamente, como digo, es muy bueno. Y demás. Pero que... Esos flick y todo eso, tío. Hay muchos flick que pega, por ejemplo, que son innecesarios. No lo sé, realmente, ¿no? A lo mejor el pavo, yo qué sé. Pero... Muchos... Muchos flicks de los que pega, además, son innecesarios de hacer, ¿no? Pero como digo, tengo unos reflejos exagerados, este pavo, tío. Ah, pero como... Uff. No lo ha visto, tío. No lo ha visto. Estaba ahí, acostado al pavo. Dime tú, se lo vuelve o no. Dime tú, se lo vuelve o no. Qué mala suerte, tío. No sé, es lo que te digo. La gente que intenta, así, como... Aparentar chito. Que... Que... Que busque, que le llamen chito. Me parece lo más... Rastrido y... Imposible, tío. Te lo juro, ¿eh? No sé, me parece un gesto feo. O sea, es lo que te quiero decir. Pero no sé, ya cada uno que... Cada lo que queda, ¿no? Es como si... Yo qué sé. Un jugador buenísimo, por así decirlo. Se pone a hacer flick al... Absurdo. ¿Por qué es así? Se pone a hacer flick absurdos y le empieza a llevar chito. Es que, bro, es que te lo estás ganando tú mismo, ¿sabes? Es que un flick de lo... Es que literalmente sí. Que vas a pegar un flick de esos de cada... De cada 50 o de cada 60. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero claro, no sé. Es que no sé. No sé. Es una movida, realmente, ¿no? Es una movida. No sé, tío. No sé. Por ejemplo, esto. No sé, tío. Es como... Es como que lo hace apuestas, ¿sabes? No sé, ¿eh? No sé. A lo mejor son rayadas mías. Pero vamos, tío, no sé. Ha salido el tiro que le pega. Hay uno en aparcamiento. Buen tiro. Ha salido. Nada, pero no. Lo que te digo, el tío es muy bueno. Es muy bueno, la verdad. Como digo, el vídeo lo tendréis abajo en la descripción, ¿vale? El vídeo original. Sí, dice que ahí no le pueden ver. Ahí no lo ven. Ahí no lo ven, la verdad. También, tío, muy poca gente se queda ahí, ¿eh? Es buen sitio, la verdad. ¿Vale? Tiene el game sensei que me lleva y todo eso. ¿Cómo juega el pavo? Este pavo es ya muchas horas jugando, ¿sabes? Es muy bueno. El aim que tiene es muy bueno. El game sensei que tiene es espectacular. Como podéis ver, esas cosas que hace cuando va a caer y tira. O hace ruido para que no se escuche como ese... Como que cae, ¿no? No sé. Son cosas de un jugador que sabe jugar. De un jugador que le ha echado muchas horas. Y de un jugador que, como digo, es muy bueno, ¿no? Este tipo de cosas son las que hacen, pues, es diferente a un jugador, ¿no? Y por eso me gusta tanto ver a este tipo de jugadores jugar y todo eso. Por eso el tema de lo relacionando y demás, de vez en cuando me da por subir no sé cuánto relacionando a la semana. Pero es que me da por ver a jugadores profesionales, el tío, jugar. Y es que me encanta. Porque es que cada uno es como que tiene detallitos que ellos mismos hacen. Que lo hacen... O sea, no sé, me parece impresionante, ¿sabes? Y aparte, pues, lógicamente, si se pueden aprender tips o si se pueden aprender cosas, ¿no? Que hace el jugador, pues, para que, por ejemplo, aquí en este caso no se le escuche lo que sea, pues, más que mejor, ¿no? Como digo, nunca está de mal aprender, ¿no? Pero no sé, es una locura, es una locura. Va a ser verdad, un par de clip más y lo quitaremos por aquí. Pero, como digo, me mala mucho este chaval, tío. Déjame en los comentarios si lo conocéis o algo. Yo no lo conocía, sinceramente. Sí, estoy buggeado, ¿sabes? Estoy buggeado, ¿eh? Loco, tú. Vamos a ver el último clip. ¿Qué está haciendo el Spampi con Tachanga, no? Toma. Es que la T5 con la 1.5 no veas como... Madre mía. Si el arma ya por si no se mueve, pues, imagínate con ese armado. Flipas. Está jugando con mi... ¿Con mi Gini Body? ¿Puede ser? Toma. Venga. Y no sé, la verdad es que me ha gustado mucho el encuentro de este canal. Como digo, lo tendréis abajo en la descripción. Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.